Hola, entrenadores. Bienvenidos al canal iAnyGo. Esta actualización es ideal para quienes hacen trampas en Pokémon GO. Con iAnyGo 4.62, hemos introducido un software embebido de Bluetooth que elude la detección de Apple. Sin cracks, sin aplicaciones de terceros, y es seguro y estable. Después de más de un mes sin baneos, este método permite hacer spoofing de manera segura con la app original de Pokémon GO. Simplemente descarga la última versión de iAnyGo a través del enlace de abajo. Ahora, vamos a ver cómo configurar esto. Selecciona la primera opción en la página de inicio. Selecciona el dispositivo al hacer clic. Entonces verás dos opciones. El modo general es ideal para la mayoría de aplicaciones sociales y juegos LBS. El modo de juego es más adecuado para los jugadores Pokémon y Monster Hunter. Conecta tu dispositivo a la computadora mediante Bluetooth en modo de juego. Abre la configuración de Bluetooth en tu computadora y en tu teléfono. Una vez conectado con éxito, el iAnyGo pasará automáticamente a la siguiente pantalla. Si tu teléfono muestra que está conectado a la computadora, pero la pantalla de iAnyGo no ha cambiado, sigue los pasos a continuación para resolver el problema. Para dispositivos que ejecutan iOS 17 y versiones anteriores, vea ajustes y activa Bluetooth. Luego toca repetidamente el nombre de tu computadora hasta que la pantalla de iAnyGo cambie. Para dispositivos móviles que ejecutan iOS 18, necesitarás desconectar y reconectar Bluetooth repetidamente hasta que la pantalla de iAnyGo cambie. Puedes hacerlo a través de la configuración de Bluetooth o del centro de control, como prefieras. Al acceder a la página de modificación de ubicación, podrás cambiarla fácilmente. Antes de cambiar tu ubicación, sigue las instrucciones para ajustar la configuración de privacidad. Desactiva los servicios de ubicación y deshabilita el Wi-Fi y los datos móviles. Espera 10 segundos y luego enciéndelos de nuevo. Esto te permitirá modificar tu ubicación con éxito. Puedes escribir el nombre del lugar deseado o las coordenadas en la barra de búsqueda o hacer clic directamente en el mapa para confirmar tu destino. Haga clic en confirmar para guardar su selección. Como puedes ver, mi ubicación ha cambiado exitosamente a Tokio. Después de modificar la ubicación de tu teléfono a tu destino deseado, puedes mejorar tu experiencia de juego con las múltiples funciones de eAnyGo. La función del joystick hace que sea muy fácil moverse libremente por el juego. Y este es mi modo favorito. Me emociona increíblemente descubrir objetos raros al azar, añadiendo emoción y sorpresa a cada sesión. Así que abre tu aplicación Pokémon GO ahora mismo y atrapa algunos Pokémon raros, sin miedo a ser detectado o baneado. Ahora, si encuentras los siguientes problemas de Bluetooth mientras usas iAnyGo, no te preocupes. Asegúrate de haber seguido todos los pasos correctamente. Si eso no funciona, intenta reconectar varias veces y reiniciar tanto tu teléfono como tu computadora. También puedes eliminar los dispositivos emparejados tanto en tu teléfono como en tu PC. Luego reinicia iAnyGo y vuelve a intentarlo. Finalmente, evita abrir cualquier aplicación que utilice servicios de ubicación mientras estés usando iAnyGo. AnyGo es el primer suplantador de GPS que admite tanto Windows como Mac. Es extremadamente fácil de usar, seguro y bastante estable. No es necesario usar apps de terceros. Y si alguna vez necesitas ayuda, nuestra amigable comunidad de Discord siempre está ahí para apoyarte, a partir de solo $9.95. Así que si estás cansado de aplicaciones poco fiables y quieres un suplantador seguro y fácil de usar, haz clic en el enlace de la descripción para probar iAnyGo. Ok, hasta el próximo video.